Esto es lo que sucedió cuando el Señor arrebató a Elías y lo hizo subir al cielo a Entorbellino. Elías y Eliseo partieron de Gilgal y Elías le dijo, quédate aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo respondió, juro por la vida del Señor y por tu propia vida que no te dejaré. Y se fueron los dos. Cincuenta hombres de la comunidad de profetas fueron y se pararon enfrente, a una cierta distancia, mientras los dos estaban de pie a la orilla del Jordán. Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó las aguas. Estas se dividieron hacia uno y otro lado y así pasaron los dos por el suelo seco. Cuando cruzaban, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti antes de que seas separado de tu lado. Eliseo respondió, ah, si pudiera recibir las dos terceras partes de tu espíritu. No es nada fácil lo que pides, dijo Elías. Si me ves cuando yo sea separado de tu lado, lo obtendrás. De lo contrario, no será así. Y mientras iban conversando por el camino, un carro de fuego, con caballos también de fuego, los separó a uno del otro y Elías subió al cielo en torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó, padre mío, padre mío, carro de Israel y su caballería. Y cuando no lo vio más, tomó sus vestiduras y las rasgó en dos pedazos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías de encima, se volvió y se detuvo al borde del Jordán. Después, con el manto que se le había caído a Elías, golpeó las aguas, pero éstas no se dividieron. Entonces dijo, ¿dónde está el señor, el dios de Elías? Él golpeó otra vez las aguas, éstas se dividieron hacia uno y otro lado, y Eliseo cruzó. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. ¡Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles, y concedes a los que a ti se acogen, a la vista de todos! En el asilo de tu presencia los escondes, de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Amad al Señor fieles suyos, el Señor guarda a sus leales, y a los soberbios les paga con creces. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Cuidad de no practicar vuestra justicia ante hombres para ser vistos por ellos. Si no, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Cuando des limosna, no lo vayas trompeteando, como hacen los hipócritas, en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por hombres. En verdad os digo que ellos ya tienen su paga. Cuando tú des limosna. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Así tu limosna quedará en secreto. Y tu padre que ve lo que en secreto se hace, te recompensará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar de pie en las sinagogas y las esquinas de las plazas, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ellos ya recibieron su paga. Cuando tú ores, entra en tu aposento. Cierra la puerta. Ora a tu padre que está en lo secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ayunéis, no os pongáis sombríos como los hipócritas, porque desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que no sean los hombres los que vean que estás ayunando, sino sólo tu padre que está en lo secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará.